Empieza, empieza a sacar pie Hey, moral pa'l parcero que empieza Hey, vamos dos veces Hey, dos veces, hey, 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 hey Dice, tres, dos, uno, tiempo Me ponen contra pupudes a la negligencia Porque te voy a mandar a sala de emergencia En una ambulancia te eres de urgencia Y con esto es que tapas tu verdadera apariencia Y es que lo digo para que te eduques Es normal que estas palabras vayan y vengan del retruque Te pones esto, bienvenido Este es el baile de la muerte pero en la casa del duque Así es que se hace, lo entiendes y esto sigue Soltando las palabras es normal que en esto no sobrevive De verdad, su mente es amorfica Me ponen contra esto, me sonrío en ciudad gótica Pero lo que pasa, represento a mi clica Tú no eres Liz Arzado, eres mi batichica ¿Entiendes? Yo dentro de la verdad Voy en mi batimóvil, velocidad en el rap Entrando en el tema, tu máscara es en máscara Porque máscara es tu lengua como cosa rara Entonces Julián es el que tira las cosas Porque no puede conmigo, son rimas más peligrosas Soy Bruno Díaz en la rima Ya entiende lo que pasa, hijo de puta Yo domino la tarima Soy como Batman, fuera de ceroe Sin superpoderes pero el mejor superhéroe Y eso es los El, 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 el ¿Dicen? 3, 2, 1, tiempo Me ponen el frutino y es perfecto Porque este niño no esta erecto Tu conocimiento es insurrecto Mejor pinta esto para que veas tus restos De este color verde normal que se pierde Tu mentalidad aquí nada se hiergue Y es que lo puedo decir así mismo y retuerzo tu mente Así es esto como el universo, solamente eres el polvo Y así lo hago, porque desde el polvo te mando de relajo Y es que lo puedo hacer necesario Me traen el polvo para ver si nace otro adversario Liz Arzado, es que vas de clive y no vas a ganar ni que te patrocine el pibe Entonces yo vengo en la rima más fructífera Porque yo vengo a representar la clica, marica Entiendes que vengo para ganarte, frutiño, mancha tripas Porque esto es un punto aparte Lo que pasa es que en la rima surfea La mierda de limón, amo el de maracuillea Que putulea la rima dictamina Ya sabes que la rima me vine encima La mierda Liz Arzado, sáquenlo de la tarima Enganado, listos? Se los pegó Y dice 3, 2, 1 ¡Pupu!